Hola mis amores, bienvenidas otra vez a mi canal. En el día de hoy les voy a estar presentando este look de aquí que ven aquí. Este look es para esas chicas que quieren ir, no sé, de disco, quieren ir a cenar. Si quieren aprender cómo hacerlo y están interesadas, por favor quédense ahí sentaditas conmigo y síganme. Bueno, para el look de hoy mis nenas vamos a usar este primer, Fix and Primer de MAC. Este me gusta usarlo antes y después de que me maquillo porque te dura el maquillaje todo el día y también los poros siento como que se me ponen más pequeños y se aplica la base más bonita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a... Voy a echarme spray, a bañarme en esta agua. Bueno, entonces vamos a esperar que se me seque un poco y se me instruya bien en la piel. Para obtener el look de hoy, cuando yo voy a salir y quiero un look más sexy, lo que me gusta usar es un poquito de tapey para que tenga un look más definido. Entonces lo que voy a hacer es usar un poquito acá en la esquina del ojo, en los dos ojos. Entonces lo que voy a hacer ahora es sellar lo que es el párpado de mi ojo con una sombra más clarita o del mismo color de mi ojo. Usualmente uso un primer para mi sombra, pero como voy a usar una sombra mojada en el día de hoy, que la van a ver luego, no me quiero poner... no lo creo necesario. Así que voy a usar este color hueso en todo mi ojo. Y ya que eso está sellado, lo que voy a hacer, como quiero un look más intenso y más sexy y más coqueto, lo que voy a hacer es que voy a coger los colores más oscuros de esta paleta. Esta es la de Morphe. Siempre termino usando esta porque tiene todos los colores mate que necesito. Así que voy a usar... voy a empezar con uno más clarito, marroncito más clarito. Y voy a empezar desde la esquinita aquí del ojo. Como pueden ver ya es más oscuro y más intenso. Y ya voy a ir trabajando hacia el comienzo de mi ojo. Y traten, chicas, cuando son colores así tan intensos, de difuminar, porque no queremos como que se vea que solamente lo aplicaste y no pusiste ningún esfuerzo. Así que vamos a trabajar, a trabajar, hasta que se vea todo muy detallado, muy bonito. Y lo que voy a hacer ahora es usar una base, vamos a ver para que vean qué linda. Es como una crema, pero se seca. Y luego de que se seque, no se quita. Por eso es que me gusta usarla para salir, porque puedes sudar, puedes bailar, puedes hacer lo que tú quieras y no se quita. Entonces, como pueden ver, es metálica y muy, muy bonita. Es de Revlon y tiene muchísimos colores. Y en el otro lado está como un delineador, pero tiene el brillito, como pueden ver. Que lo pueden usar los dos. A mí no me gusta usar los dos juntos porque siento como que se, como que se ajuntan y no van. Pero les voy a enseñar ahora cómo es que me gusta usarlo. Entonces lo que me gusta hacer es aplicar la sombra un poco en el medio y luego aplicarla con mi dedo. Porque así tengo más control de lo que estoy haciendo y de dónde quiero aplicarla. Y ya que tengo esos dos ojos sellados con la sombra, esta parte de este producto la voy a usar ya casi al final. Así que ya verán lo que voy a hacer con eso. Esto es lo que yo uso para mis cejas, pero no quiero usar una línea negra. Así que voy a usar este pincel con un poquito de sombra más ron para darle un poquito más de dimensión, un poquito más interés al ojo. Entonces voy a coger una sombra oscura. Y lo que voy a hacer es dar la imaginación de que me voy a dibujar una línea, pero lo estoy haciendo con la sombra. Y solamente un poquito para que no se vea el ojo tan, como que muy aburrido ni tan, tan pálido. Lo que voy a hacer ahora es a ponerme un poquito de máscara para darle un poquito más de vida a las pestañas para luego aplicar las pestañas falsas. Entonces voy a usar la máscara de Covergirl y esta es, son las que tienen fibras. Me gusta más la original, esta la compré para tratarla. Y sí me gusta. Ahora lo que voy a hacer es, es para hacerme las cejas. Lo que voy a usar es este producto de Anastasia Beverly Hills. Esta es mi pomada favorita. Cada vez que voy a salir para un evento, no sé, un evento que sea de larga, de larga duración. Me gusta usar esto ya que dura mucho, no se quita, no se corre. Y este, yo uso el color chocolate porque no es ni muy oscuro ni muy claro. Este producto se ve así. Es una consistencia de pomada. Así que si estás aprendiendo a hacerte ejas, no te recomiendo este producto ya que es muy, muy fuerte. Con un poquito me puedo yo hacer la eja entera, así que van a ver cómo funciona. Entonces con este producto, al igual que cuando uso sombra, me gusta siempre empezar de el medio para el final. Como pueden ver, este es bien marcado. Esto dibuja ejas a las que no tiene. Como pueden ver, la diferencia a un polvo. Y me gusta porque en las fotos sale mejor, sale más elegante y más bonita que cuando usas polvo. Porque cuando usas polvo, no se nota mucho el color. Y voy peinando para difuminar y que no se vea como que tengo mucho producto puesto. Y vamos a dibujar pelitos imaginarios ahí al frente. Bueno, y no hay un look sexy ni exótico ni nada de eso sin pestañas, en mi opinión. No uso pestañas todo el tiempo, pero cuando salgo de noche, esto no se queda. A mí me encantan las de Ardell, que las pueden encontrar en la farmacia. Son súper baratas y son las wispies, son más, como que tienen un look más natural. No son así como que súper negras ni muy cargadas y no se sienten en el ojo cuando las tienen puestas. Entonces lo que voy a hacer es que me las voy a aplicar. Aquí tengo la glue, la glue de Duo. Es blanca y se pone transparente luego de que se seque. Esta, lo que hago, el paso que hago es que me aplico un poco de la glue en mi mano. Cojo la aeja, la aeja, perdón, no, las pestañas. Y lo que hago es que simplemente la paso por la glue para asegurarme que toda la línea tenga una cantidad igual para que se pegue bien. Y lo voy a hacer con las dos para que se vayan secando al mismo tiempo. Tienen que esperar por lo menos, diría yo, que 30 segundos, quizás 15, dependiendo. Hay glue que se secan más rápido que la otra, pero no la pueden aplicar así de una vez mojadas porque no se van a quedar. Tienen que dejar que se seque un poco y luego ponérsela para que sea más fácil. También tienen que tener en cuenta que hay veces que hay pestañas, como pueden ver esta, tienen la parte de al frente más cortica que la parte de al final. Traten de asegurarse de que si no son iguales, de que lo pongan en el ojo correcto. No pueden poner la parte más larga al principio porque entonces se va a ver mal. Entonces vamos a esperar que se sequen un poquito y me las aplico. Bueno, ya que tengo la parte de arriba de mi ojo ready, lo que voy a hacer es, ahora voy a remover el tape. Y van a ver lo que hace, que es que deja como esa línea ahí perfecta y se ve más bonito, en mi opinión. Hay gente que no le gusta, pero a mí en personal sí me gusta. Este paso lo hago antes de la base porque si me pongo la base antes y luego el tape, pues el tape va a remover la base. Por eso es que se hace antes. Entonces lo que voy a hacer ahora es coger mi esponja mojada y aplicar mi base. Siempre me aplico mi base aquí en la mano porque así se va como que calentando un poquito con la piel y es más fácil de aplicar. Se aplica más bonita. Entonces a mí me gusta aplicarla de poquito a poquito, pues para que tenga una duración mejor y también se adquiere a los poros más fáciles. Y siempre, chicas, acuérdense de bajar al cuello. Ok, ya que la base ya está aplicada, lo que voy a seguir haciendo es el contorno. Bueno, ahora para contornear mi rostro voy a usar la paleta de contour de Anastasia Beverly Hills. Este es en la Notalidad Medium y viene con tres Notalidades marrones, depende de qué tan oscuro tú quieres tu contorno. Y la parte de arriba es pues para iluminar y para la parte del blush también. Voy a usar este aceite que usualmente es para usarlo para la cara, para las caras secas y como que te levanta un poquito más la piel. Pero a mí no me probó de esa forma. Así que lo que yo hago es que le echo una gotica al color que voy a usar porque estas pomadas no son muy cremosas que digamos. Así que me gusta echarle un poquito de aceite para poder aplicarla más fácil en mi cara. Bueno, entonces voy a empezar ahora con el color, ya le apliqué las goticas, así que voy a empezar con el color más mediano aquí, más oscurito. Y ahora mismo quizá puede ser un poquito más oscuro, pero vamos a ver, vamos a rogarle a Dios que no sea tan oscuro. Es oscuro, pero no importa. Vamos a... Ah, wow, eso está oscuro. Pero chicas no se preocupen que yo les voy a enseñar ahora cómo es que vamos a salir de apuro. Porque esto está... Oh Dios, ustedes nunca han visto un contorno así y ni lo van a ver jamás. Entonces vamos a aplicar de este lado. Y lo que voy a hacer es, voy a echarle un poquito del spray que usé al principio a la Beauty Blender porque así se maneja mejor y está un poquito más mojada. Y lo que voy a hacer es a difuminar con la Beauty Blender, como pueden ver ya está desapareciendo. Así que chicas, no se asusten y no traten de, pues de quitarse todo el maquillaje porque creen que se va a arruinar. Esta esponjita puede sacarla de mucho apuro. Así que voy a hacer lo mismo en este lado. Y voy a seguir difuminando, difuminando para no tener una raya ahí muy gruesa ni muy pesada. El contorno, para las que no sepan, es para resaltar esas cualidades, esos huesitos que nosotros tenemos en la cara. Que cuando solamente te aplicas base, no se ve, te ves como que súper flat. Entonces el contorno lo que hace es que le da la ilusión a la gente de los huesitos que tenemos acá. Por ejemplo, cuando yo hago esto, pueden ver la línea, esa línea la dibuja el contorno. Entonces, como pueden ver, no está ya tan grave como estaba. Y lo voy a bajar al cuello también, pues para que haga un nivel. Bueno, ya que apliqué el contorno, para contornear, voy ahora a iluminar debajo de los ojos. Pues para darle un poquito más de vida y más iluminación a la cara y al maquillaje. No me gusta tener esta parte muy blanca ni muy cargada. Hay personas que sí les gusta a mí, en lo personal no me gusta para nada. Solamente me tapo las ojeras y ya. Entonces para sellar, mis nenas, lo que voy a usar es un polvo. Este es el de CoverGirl Advanced Radiance. Este es el que yo siempre uso. Me gusta mucho porque cuando te tiras fotos y tienes flash, no se ve blanca tu cara. Como muchos polvos que tienen flashback. Entonces lo que voy a usar es este polvo para sellar toda mi cara, para así sellar la base y sellar el contorno. Pero no muy forzado, para no desaparecer ya la línea que tengo hecha. Solamente un poco para quitar el brillaje y eso de la base y del contorno también. Bueno, ya que eso está hecho, vamos a seguir en el próximo pase que es el bronceador. Bueno, ahora para mi bronceador voy a usar el mismo que he estado usando en mis últimos videos, que es el de Wet n Wild. Y nada, voy a usar también la misma brocha que usé para el polvo. No es necesario usar diferentes brochas para cada producto. Yo en realidad siempre uso la misma. Entonces voy ahora a broncear mi cara. Aquí en los lados. La frente. Y para abajo en el cuello. Yo no me contorno la nariz porque la tengo muy finita y siento que cuando me la hago el contorno se me ve más fina todavía. Entonces lo que me gusta hacer es coger una brochita más pequeña y coger el mismo bronceador y simplemente ponérmela en los lados, pero muy ligera. Muy, muy ligero. Un poquito nada más. Pues para que no se me vea la nariz como que demasiado forzada. Y luego paso otra vez con mi brocha, con el polvo y trato como de difuminar un poquito y no se me vea muy cargado. Ahora seguimos con el próximo paso que es el blush. Y estaré usando otra vez el de Dolce Pink, que es el que más me gusta. Y simplemente voy a aplicar en la manzanita aquí de mis cachetes. Bueno, ahora voy a seguir con lo que es la parte de mis ojos y voy a usar las sombras más oscuras. Y esta la voy a usar para la parte de abajo del ojo para darle un poquito más de volumen y de dimensión. Y esta la voy a usar en la parte de abajo. Como es un look de noche, mientras más oscuro esté, es preferible para mí más oscuro. Como pueden ver, le da un look más intenso a la mirada. Y si creen que está muy oscuro, simplemente cojan una brochita, como yo que pienso que está un poquito más, muy oscuro. Y vamos a difuminar como para limpiar un poquito. Y ahora para la parte de abajo voy a usar la mascara de Covergirl The Super Sizer, ya para sellar esta parte de abajo. Y como les dije al principio, mi chica, esta sombra tiene dos lados, que viene siendo, esta fue la que usé en el pálpado de mi ojo. Y este delineador lo voy a usar en la parte de abajo. Y ahí está. Como pueden ver, es muy bonito. Y lo que me gusta es que se seca. O sea, no se mueve, no se quita. Al menos que usted misma venga con una wipe y se lo quita. Entonces, ahora la parte de la iluminación. Voy a usar Anastasia Beverly Hills Glow Kit. Este es en el color That Glow. Ella ya tiene como que, creo que son como cuatro paletas de highlighters. Pero esta es la que voy a usar hoy. Y voy a tratar de usar los colores más bronceaditos que están aquí abajo. Un secretico tip. No un secreto, pero es un tip que para darle un iluminador más radiante y como que más así, como que grande. Lo que hago es que voy a coger la brocha y voy a darle un poquito de spray. Porque este spray va a ser como que sea más intenso. Voy ahora a mojarla. Y voy a coger el producto. Lo pueden hacer al revés. Al revés. Pueden coger el producto y luego echarle el spray a la brocha. Pero no hay un paso. Como pueden ver, es más intenso. Yo lo que hago es que a veces simplemente los cojo todos. Porque estoy enferma con esto de iluminación. Como pueden ver. Miren que lindo se ve eso. Y vamos ahora a hacerlo en el otro lado. Y luego en la parte de mi nariz. ¿Ven? Que lindo. Ok. Ahora para mis labios. Usualmente me gusta usar colores más naturales, más neutros. Así que voy a usar este de Buxom. Y es en el color centerfold. Y es cremoso. Bien cremoso. No es duradero. No voy a decir que es duradero. Porque no lo es. Pero es muy bonito. Natural. Y muy, muy cómodo de poner. Ya luego que me apliqué el color. Voy ahora a agregarle un poquito del lip gloss de Anastasia de Billy Heels. Pues para darle un poquito más de vida al color. Y este es en el color gold. Y pues para sellar mi maquillaje voy a usar lo mismo que usé al principio. Que es el Prep and Prime de MAC. Y simplemente me voy a bañar en él. Porque así no se me quita el maquillaje. Me dura más. Y me veo más fresca. Y más, no sé, radiante. Y ahora vamos a esperar que se seque. Nenas, muchísimas gracias por mantenerse ahí conmigo. Espero que les haya gustado este video. Y nada, para que nos podamos mantener en comunicación. Simplemente me pueden buscar en Instagram. En Glendalys, rayita abajo, Tejeda. Y o si no en Facebook. Si me buscan por mi nombre, Glendalys Tejeda. Y me mandan un friend request. Nomás tenemos comunicación. Y las veo en el próximo video. Besos. Chao. 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 Gracias por ver el video.